No, pues felicidades, felicidades, me ganó bien, pude haber sido una colmillada, pude ser una colmillada como la solemos aplicar nosotros los rudos, me sorprende su condición física también, honestamente, aunque siento que fue su peor en ese aspecto porque lo estuve dominando y en ningún momento me cansé, también me botó, me rompió todos los carteles, de poder que yo lo hice, como se dieron cuenta yo lo moví de un lado a otro cuadrilátero, de esquina a esquina, afuera del cuadrilátero, le dejé ir todo mi arsenal de estacas, que es mi especialidad con ese movimiento, el que me subo a las cuerdas, yo con ese me había visualizado, soñado, he hecho mi película mental, que con ese movimiento iba a ganar y con ese movimiento me iba a consagrar y se iba a quedar como el sello antiguo Dragón Rojo Junior, al final su juventud cobró a favor de él porque se mostró su fuerza, su poderío y siempre lo felicito, lo felicito, le reconozco el triunfo, me ganó bien y también le digo que otra vez, perdón, tengo esto, claro, tengo esto, no es cualquier cosa en la lucha libre, tengo 26 años de trayectoria, con muchos logros y tengo una sed de venganza deportivamente, pero como no se imaginan, no se imaginan, tengo una sed de venganza deportivamente hablando por lo que me arrebató y el significado que tiene lo que me arrebató por lo antes mencionado. Gracias.